Este fin de semana la música norteña se escuchó a todo volumen y se bailó como debe ser en Lima Norte. En Plaza Norte se realizó la decimotercera edición del Festival de la Marinera. Más de 100 artistas mostraron su talento en escena y así la riqueza de nuestra tradicional danza. Siento que todo ese sacrificio como que dio sus frutos, ¿no? Vale la pena. Es una cosa que ya es parte de mi vida, ¿no? Cuando la gente se aplaude y se liberte contigo, a uno le emociona, ¿no? A las 6 de la tarde ya no cabía ni un alfiler más en las gradas alrededor del Festival de la Marinera. Claro, y lo más importante es preservarla a través de los más pequeños. Todos querían tomarse foto con ella. María José Fernández es la reina mundial de la Marinera 2024. Fuera de que ahora soy la reina, ¿no? Es un estilo de vida. O sea, es una disciplina al igual que cualquier otro deporte, ¿no? En verdad la gente no sabe todo el esfuerzo que hay detrás porque nos ven solamente 5 minutos afuera. Pero antes de eso hay horas y horas de ensayo de las parejas con los profesores, con múltiples profesores distintos. Y no solo eso, ¿no? Es dormir bien, comer bien, que es tal cual un deporte de alto nivel. Al lado de la reina estuvo el tetracampeón mundial de la Marinera, Mauricio Wu. Es una cosa que ya es parte de mi vida, ¿no? Tengo 27 años bailando esto, entonces ya más que un hobby o una afición, ya se ha vuelto una pasión, parte de mi vida. Me dedico a eso también. Es una de mis dos grandes pasiones. Yo soy cocinero de profesión y por el otro lado tengo mi academia marinera. Y ambos son carreras apasionantes, ¿no? Entonces estoy ahí entre la balanza a ver por cuál me voy. Pero la verdad que a los dos los adoro y no dejaría nada por ninguno, ¿no? El amor que le tiene a la marinera fue a primera vista. Su familia lo llevó una vez a Trujillo. Se encontró con este legendario baile y el resto ya es historia. Yo sí quiero seguir concursando hasta que el cuerpo me dé y si es posible ganar y seguir ganando en todas las categorías que pueda. O sea, primero el conocerte con la pareja es un baile de enamoramiento, ¿no? Es un baile de enamoramiento cotidiano y así como es una puesta en escena, nosotros tenemos que interpretar el papel que estamos haciendo y enamorar a la pareja. En este caso, a la chica. Mira, adelante, cruza, adelante, cruza. Ahora moviendo las caderas, al reto, derecha, toqueta, cadera. Los minutos transcurrían y Micaela Valdés estaba por salir al escenario. Los nervios aún están presentes a pesar de la experiencia, pero los controla. Cada presentación se la dedica a quien le enseñó marinera, su abuelo. Yo empecé a la edad de cuatro años. Como muchos padres, pues deciden meter a sus hijos a diversos talleres en el verano. Y pues uno de ellos y del cual me enamoré de niña fue la marinera norteña. Yo soy bicampeona nacional y mundial. Gané la categoría infantil en el año 2020 y vuelvo a ganar este año la categoría junior. Y tenemos el premio que es el Bicentenario del 2024. A mi hija le colqué la marinera desde muy chiquita porque tengo raíces norteñas. Mi padre es trujillano y a él le debo el querer tanto a Trujillo y también querer tanto a la marinera. Es lo que le trasladé a mi hija. A Michelle Pimentel siempre le llamó la atención los coloridos trajes de la marinera. Con el tiempo se volvieron parte de ella. Bueno, yo bailo hace casi 30 años y empecé por mis tíos. Yo veía a ellos bailar en las reuniones familiares y poquito a poquito me fue gustando, ¿no? Y desde entonces empecé a concursar, a bailar. He bailado prácticamente toda mi vida y bueno, ahora tengo una academia marinera. Y me dedico actualmente a mi pasión que es enseñar, ¿no? Levanto mi pierna, hago un talón, vuelvo a levantar la rodilla, otro talón y regreso mi pie al lugar donde ya ha salido. Levanto la otra pierna, taco, talón, talón, taco, taco, regreso a mi pie a su sitio original. Cuando tenía apenas 7 años, Mauricio Chumacero abandonó el fútbol por la tradicional danza trujillana. Bueno, a mí no me gustaba la marinera, a la que le gustaba era mi mamá. Mi mamá trabajaba mucho en lo que era elenco de baile, le gustaba mucho la marinera. A mí me gustaba demasiado el fútbol y mi mamá como que, se podría decir, me amenazó que me quitaría el fútbol si yo no bailaba marinera. Y me dijo que yo no saldría al parque, que ya no jugaría fútbol, ¿no? Y fui a una clase de marinera, me gustó y me terminé quedando. Si quieres seguir jugando, quieres jugar fútbol y todo lo que quieras, pero primero tienes que bailar marinera. Aparte yo ya le había visto condiciones a él cuando bailaba en el colegio, era chiquitito, era el más coordinado de todos. Entonces yo dije, ah no, este chiquito baila. No hay edad para aprender marinera y más si la bailarina lo llevas en la sangre, como le pasó a Verónica Mariátegui, que siempre supo que el motor de su vida era llenar un escenario danzando. Siempre quise volver a bailar, o sea, la bailarina siempre estuvo en mí, siempre estuvo en mí, pero como te digo, cuando quise volver a bailar me pasó el accidente. Ahora, estuve muchos años de jurado en concursos de todo el Perú y el país, pero cuando vi que no podía bailar por el tema que tuve, seguí siendo jurado hasta que ya dejé de serlo, porque ya se venía la categoría, la de los 63 años, entonces dije, bueno, ya dejo todo porque la bailarina que está en mí ya, ya está que se sale. Sí, yo bailo, yo practico la marinera, bueno, concurso y pues qué mejor que venir a ver a los campeones para, bueno, para ver, deleitarme y pues seguir aprendiendo nuevos pasos. De verdad que la ambientación, el sonido increíble y la producción fue genial. Impresionante, de verdad, muy bonito. Muy bonito, hermoso, sí, después, este, el año pasado no pude venir, pero este año yo decía, sin falta voy. Estuvo muy hermoso, estuvo muy bonito y siempre... ¿Qué trajo acá? Mi hijo bailaba hace muchísimo tiempo atrás, entonces siempre la marinera lo tengo en el corazón, hace muchísimo tiempo, entonces, y ese, todo ese recuerdo y toda esa melancolía siempre ha venido y estoy aquí. Ha sido un trabajo bastante árduo, hemos tenido ya meses trabajando con este proyecto porque sabemos que en abril se hacía este festival. Son 13 años que se realiza, volvemos después de 5 años a Plaza Norte y realmente es lindo ver acá a Plaza Norte porque el público es maravilloso. Aunque en el festival estuvieron 100 bailarines en escena, las presentaciones se hicieron muy cortas para aquellos que fueron seducidos por los pasos de la danza norteña. Y es que en definitiva despierta el deseo de aprender marinera.